Y el título de este mensaje es ¿Cómo lavar tu corazón de toda maldad? Fue una de las últimas escrituras que leí, pero se la voy a resumir. En Jeremia dice, ¿Cómo lavar tu corazón de toda maldad? En Jeremia dice, ¿Cuánto más tiempo esperaré que te limpies el corazón? Y quiero hablarles de eso, de cómo tenemos que lavar nuestro corazón de la maldad. ¿Cómo es que lo podemos hacer? Vamos a ver a Jesús la noche que fue traicionado durante la última cena. Padre, ayúdanos a aprender esta noche cómo lavar nuestro corazón de toda maldad así como lo hizo Jesús. Para evitar que la maldad entrara a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juan 13, 1 Esto fue antes de la fiesta de la Pascua. Y Jesús sabía que había llegado su hora. Y que Él iba a irse de este mundo. Y como había amado a los suyos que estaban con Él en el mundo, los amó hasta el fin. No sé por ti, pero si sé que estoy listo de morir, especialmente si voy a ir a la cruz, mis pensamientos probablemente no serían en nadie más excepto mí mismo. Tal vez no pensaría en estar amando a nadie más, sino en el hecho de que yo mismo iba a morir. Pero eso no fue lo que hizo el Señor Jesús. Dice que Él los amó hasta el fin. Y no importa qué tanto mal lo trataron, de todos modos los amó. Todos lo iban a traicionar. No iban a estar con Él. Solamente Juan fue hasta la cruz con Él. Junto con su mamá y con María. Y todos lo traicionaron. Y sin embargo los amó hasta el final. ¿Cómo Jesús pudo amarlos hasta el final? ¿Cómo pudiéramos nosotros hacer lo mismo? Si supiéramos que todos nos van a abandonar, nos van a dejar y uno nos iba a traicionar y sin embargo pudiéramos amarlos hasta el final. No podemos a veces ni siquiera amar a aquellos que nos aman a nosotros. Y mucho menos amar a aquellos que no nos aman. Versículo 2. Durante el suprano, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariot que lo entregase. Entonces, él dejó este malo pensamiento entrar en su corazón. Entonces, obviamente el diablo le mostró algo malo. Lo que había en el Señor según el diablo. ¿Por qué lo traicionaría? Porque Jesús no era lo que Él quería que fuera. Y aunque Jesús era perfecto, el diablo encontró defectos para mostrarlo y ponerlo en el corazón de Judas. Y la Escritura dice, ¿qué tanto esos pensamientos perversos van a habitar? Y la traición vino a la mente de Judas y luego habitó en su corazón. Y fue Satanás el que colocó eso en él. ¿Cuándo la iglesia va a reconocer la voz de Satanás y diferenciarla de la voz de Dios? Judas ni siquiera pudo reconocer a cuál voz era que le estaba escuchando. Y cada vez que oigas una voz de traición, eso no viene del Señor. No viene del Señor. Cuando viene una voz que te lleva a que traiciones a algo, eso no viene del Señor. Y Judas permitió que esos pensamientos anidaran en su mente. Ahora, Jesús sabe que Él va a ser betrayado. Él sabe que Peter va a denunciarlo. Él sabe todo esto. Jesús sabía todo que le iban a traicionar y que Pedro lo iba a negar. ¿Y qué crees que él está el diablo colocando en su mente? El diablo le estaría diciendo a Jesús, mira, tú diste la vida por toda esta gente y mira lo que van a hacer por ti. ¿Alguna vez has escuchado esa voz en tu mente? Yo hice esto por ellos, yo hice eso por ellos, yo hice esto por mi esposa, yo hice esto por mis hijos, yo hice esto por mis padres. Yo hice esto por mi esposa, por mis hijos, por mis padres y mira cómo me pagan. ¿Alguno ha oído esa voz? Amén. ¿Crees que Jesús escuchó esa misma voz? Claro que sí. ¿Pero cómo fue que pudo vencer esa voz? So Judas heard that voice and he was upset because Jesus allowed Mary to put the costly perfume on his feet. Y Judas había oído esa voz y se había enojado porque había permitido que María derramara ese perfume tan costoso en él. Recuerdo cuando ella estaba colocándole el perfume en Jesús y Judas dijo que debían haber vendido ese perfume para dárselo a los pobres. Y tal vez Judas se enojó de la manera que Jesús estaba manejando las cosas. Y es interesante que Judas se enojó porque le ungían los pies a Jesús y antes de morir, la noche anterior, Jesús ungió los pies de Judas. ¿Es increíble? Jesús le lavó los pies a él. Y él estaba enojado porque María ungió los pies de Jesús con un perfume costoso. ¿Es increíble? Y ahora Jesús está listo para limpiar los pies de la persona que va a traicionar. ¿Crees que Judas entendió ese mensaje? No creo. No creo que lo entendió. Sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había sido de Dios y de a Dios iba. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Cómo pudo hacer esto Jesús? Porque él sabía de quién venía. Y él sabía hacia quién iba. ¿Cuántos saben de dónde venimos? Todos necesitamos aprender de dónde venimos. Y lo más importante es saber hacia dónde iremos. ¿Cuántos saben de dónde venimos? Tal vez no mereces nada de nada. ¿Amen? Tal vez no merecemos muchas cosas. Yo sé cómo yo era. ¿Cuántos saben cómo eran antes? Pero a veces nos olvidamos de dónde vinimos. Recuerda de dónde viniste. Pero lo más importante es que tenemos que saber hacia dónde vamos. Jesús pudo hacer esas cosas porque él sabía que él venía de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben ahora mismo que ustedes realmente son de Dios? ¿Amen? Cuando tú sabes que tú eres de Dios, entonces puedes hacer cosas que normalmente no harías. Porque si eres de Dios, tú sabes hacia dónde vas a ir. Y tú sabes hacia dónde vas, vas a poder hacer lo que Jesús hizo. ¿Amen? ¿Amen? Y puedes entregar tu vida aún por aquellos que no te aman, sino que te odian. Aún por aquellos que te han traicionado. Y como Jesús sabía esto, pudo hacer cosas que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. 1 John 4, 7 dice, Let us love one another, for love is from God. Everyone who loves is born of God and knows God. 1 John 4, 7. Primera de Juan 4, 7 dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. So if you really love, Si realmente amamos, What does that mean? Love who? Amar a quién? Love who? Amar a quién? Love who? Amar a quién? No estoy escuchando nada. Love who? Amar a quién? Amarte a ti mismo o a quién más? Amar a Dios? Amar a tu prójimo? ¿Y qué tal a tus enemigos? Amén? Amén. Entonces el que ama ha nacido de Dios. Porque todo el mundo puede amar a aquellos que te aman. Algunos de ustedes no amamos ni siquiera a esos que nos aman. Amén. Amén. Algunos en otros lados, aquí no. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. La definición de vida eterna es conocer a Dios. Pero si tú no amas, no tienes vida eterna. Amén. Porque Dios es amor. Versículo 5. Él puso el agua y comenzó a ver los pies de los discípulos. En John, ¿verdad? Going back. You got to be fast. This one betrayed me. I know it. Are you going to stomp it or love it? Are you love it? Okay. Kill it. Back to John 13, 5. Juan 13, 5. So he begins to wash the disciples' feet. Entonces comenzó a lavar los pies de los discípulos. So, you know, why did they wash people's feet in those days? ¿Por qué lavaban los pies de la gente en aquellos días? You know why? ¿Sabes por qué? Because they wore sandals. They didn't wear boots like this. Porque usaban sandalias. No usaban zapatos cubiertos. See, if they had cowboy boots, they wouldn't be washing any feet. Y si tuvieran botas de vaquero como la del pastor, no había que lavar de los pies. So, when you get to the house, your feet are what? Y cuando tú llegas a la casa, tus pies, ¿cómo están? They're dirty. Estaban llenos de polvo. ¿Y qué tal vez si estaba lloviendo? They're nasty. Están sucios. And the people that, you know who usually wash the feet, it was the servants. Y usualmente los que lavaban los pies eran los siervos. I mean, I don't even like washing my own feet, let alone somebody else's. A mí no me gusta lavar ni mis propios pies, menos de los de otra gente. Honey, would you wash my feet? Wash your own feet, man. Y tú quisieras lavar mis pies, lávatelos tú mismo. No me lavas ni los míos. So, you got to get the picture. This is not, this is what servants did. This is not what your master does. Lo que estaba haciendo Jesús es lo que hacían los esclavos o los siervos, no lo que hacían los señores. And so the feet are dirty. Whose fault is it that the feet are dirty? Y los pies estaban sucios. ¿De quién era la culpa de que estuvieran sucios? Del que estaba haciendo la caminada, right? Sus pies se ensuciaron. Es culpa del que caminó. So, wash your own feet, buddy. You get the picture here. ¿Entienden el cuadro? Anybody getting the picture yet? ¿Están entendiendo esto? His feet are dirty because of his fault. Los pies de él estaban sucios por culpa de él mismo. ¿Pero sabes lo que está haciendo Jesús? Aunque era culpa del otro, Jesús todavía le lavó los pies. Amén. Es un símbolo. No se trata de los pies. Tenemos ceremonia de que nos lavemos los pies unos a otros y de todos modos irnos al infierno. Yo te lavé tus pies, yo voy al cielo. No, eso era solamente un símbolo. ¿Qué es el símbolo? ¿Qué simboliza? ¿Entienden? Y comenzó a secarlos con una toalla. Y Simón Pedro le dijo, Señor, ¿Tú me lavas los pies a mí? Y mira lo que dice. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Cuando él lavó los pies a los discípulos, ellos no entendieron lo que estaba haciendo. Y hoy en día, cuando hacen ceremonia de lavar los pies, la gente no sabe lo que está haciendo. Hacen una ceremonia de lavarse los pies. Sin embargo, se odian unos a otros y hacen la ceremonia de lavarse los pies. Pero hay un propósito en esa ceremonia. Dice, pero luego lo entenderás, después. Muchas veces Dios está haciendo cosas en nuestras vidas y no entendemos lo que está haciendo en ese momento. Muchas veces están pasando cosas en tu vida y te preguntas, ¿Por qué me están pasando? Y no tienes ni idea por qué. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué esa persona me hizo eso a mí? Y Jesús les lavó los pies y no tenían ni idea del simbolismo de lo que hacía Jesús. Dice, pero más tarde lo entenderás. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Por qué dijo eso? Porque ese era el trabajo de los esclavos. De la gente de posición más baja. No era algo que el Señor, Dios mismo, estaba supuesto a haber hecho. ¿Qué tal que vayas a visitar a alguien y el hombre de la casa te diga, te voy a lavar los pies y a lavarte los oídos? Inclusive, te limpio la nariz. Y tú dices, no, por favor, no hagas todo eso por mí. O sea, que esto era algo que Jesús estaba humillándose a sí mismo. Y Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, tú no podrás conectarte conmigo si yo no te lavo. ¿De qué está hablando Jesús? Y veis, esta es una de las razones por las cuales a veces no nos conectamos con la gente. ¿Es difícil conectarse con alguien que te ha hecho daño? Que te ha negado, que ha hablado mal de ti. ¿Qué tal alguien que te haya traicionado y que haya dicho que tú eres lo peor? Y que eres como el diablo. ¿Va a ser difícil que tú te conectes con esa persona? La única manera es como dijo Jesús, no tendrás parte conmigo a menos que yo te lave tus pies. ¿Por qué está diciendo eso Jesús? Porque Pedro en pocas horas iba a negar al Señor. Y dijo, si yo no te lavo los pies ahora, Pedro, no vamos a estar conectados. Por eso muchas veces no estamos conectados con ciertas personas. Porque no queremos lavarle los pies. Y me pregunta, ¿de qué estoy hablando? Jesús le estaba lavando los pies, simbolizando lo que ellos iban a hacer contra Él. ¿Por qué está haciendo eso? Porque si Él no le lavara los pies, ¿sabes qué hubiera pasado? La amargura hubiera entrado en el corazón de Jesús. Pensamientos malos entrarían en su corazón. Así como habían entrado en el corazón de Judas. ¿Por qué? Porque el diablo le había mostrado a Judas cosas de Jesús que a Judas no le gustaban. ¿Han visto algo acerca del traductor que a ustedes no les guste? ¡Nada! ¡Niente! Hablen con el pastor que les muestra todas las fallas. ¿El diablo te muestra a ti los pecados de otros? ¿A veces te ha mostrado algo de tu esposa? Y los hombres dicen ¿Te ha mostrado algo acerca de tu esposa? ¿Acerca de tus padres? ¿Acerca de tus hijos? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Si tú no les lavas los pies a ellos los pensamientos malos van a entrar en tu corazón. Y Él dice Lava tu corazón, límpialo. ¿Cómo lo haces? Simbólicamente, ¿qué está haciendo? Está lavándole todo el mugre a los apóstoles. Como si nunca hubieran estado sucios. Como si hubieran acabado de bañar. Y Él tenía que hacérselo a ellos para poder impedir que el mal entrara en su corazón. De eso se trata de lavar los pies. Y cuando tú le lavas los pies a tu hermano, ¿qué estás haciendo? Estás realmente absolviéndolo de cualquier pecado que Él haya cometido contra ti, contra alguien que tú amas. Dice, cualquier pecado que tú retengas será retenido y cualquier pecado que tú remitas será remitido. Y si tú no lavas los pies de aquellos que te hirieron o te traicionaron, los pensamientos malos se van a meter en tu corazón. ¿Entiendes lo que digo? Déjame decirte esto. Todos aquí hemos negado a alguien o traicionado a alguien en algún momento. ¿Qué crees? ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Amén? Esto es antes de Él ir a la cruz. Todo el mundo lo va a dejar. Todo el mundo lo iba a abandonar. Judas lo iba a traicionar. Y si hubiera sido yo, estaría enojado. Yo estoy a punto de morir a causa de ustedes. ¿Cómo puedes tú lavarle los pies a alguien así? Necesitas tener el amor de Dios en ti. ¿Amén? ¿Amén? Y creo que aún viendo a Jesús en la cruz, aún así no hemos entendido el amor de Dios. Pero Jesús tuvo que hacer ese lavamiento antes de ir a la cruz. Y en nuestras relaciones tenemos que encontrar la manera de lavar los pies de esas personas. Porque si no lavamos los pies de los otros, terminaremos nosotros mismos negando al Señor. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Y cuando tú vienes al Señor de la manera apropiada, Él te limpia de todo. Pero a medida que tú caminas por la vida aún con el Señor, tus pies se van ensuciando. Y tú haces ciertas cosas. La gente hace cosas contra ti. Y no tienes que ser salvo de nuevo, pero tienes que arrepentirte y ser limpiado de esas cosas. Continuamente. Él dice, Él está completamente limpio. Él dice, tú estás limpio, pero no todos ustedes. ¿De quién estaba hablando Jesús? Él estaba hablando de Judas. Él dice, Él sabía que el que le iba a entregar, por esa razón dijo, no todos están limpios. Ahora, para saber que alguien va a hacer algo malo y ir a ver y limpiar sus pies antes de hacerlo. En other words, él sabía que iba a hacer algo malo contra él y él lo liberó de las consecuencias de lo que iba a hacer aún antes de que lo hiciera. O sea, él ya había procesado esto y estaba bien con eso. Amén. Y luego, después de que se la limpiara los pies, él dijo a ellos, ¿sabes lo que he hecho? Y después de que le lavó los pies, dijo, ¿sabes lo que yo he hecho? Y la respuesta es, no, no sabemos. No sabían lo que él había hecho. Dice, ustedes me llaman maestro y señor. Y lo dicen bien porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarnos los pies unos a otros. Ahora entendamos este cuadro. Están entendiendo este cuadro. Dice, si yo les hice esto a ustedes y yo soy su Señor, más vale que ustedes también lo hagan con los hermanos. O Señor, yo no soy tu Señor. Él está muy alto y nosotros muy bajos. Y él nos perdonó y nos limpió como nunca hemos hecho algo mal. Él nos perdonó y nos limpió como si nunca hubiéramos estado sucios. Y luego nos dice a nosotros que nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuántas veces hemos tratado de manera diferente a la gente porque nos han hecho algo mal? ¿Saben de qué estoy hablando? Dicen, hola hermano. Dicen, ay sí hermano. Ay sí, hola, ¿cómo estás hermano? Aleluya. Pero no estás tan entusiasmado si te ha hecho algo tu hermano. Porque algo se ha metido en tu corazón y tú no lo has lavado. Porque tú todavía lo ves a él sucio. Y dices, tú estás sucio, malcriado. ¿Por qué lo ves de esa manera? Porque todavía ves que sus pies están sucios por lo que te hizo. Y si lo ves así, ¿por qué no los lavas? Porque no lo quiero hacer a ti ya más. ¿Entienden algo de esto? ¿A veces viendo las cosas de un modo diferente te da un significado completamente diferente. ¿Amén? ¿Amén? Así que Dios quiere que así como Él nos lavó a nosotros, también nosotros nos lavemos los unos a los otros. ¿Cuántos matrimonios fracasan porque no nos lavamos los unos a los otros? Y nosotros hemos caminado el mismo camino y nuestros pies están tan sucios como los de los otros. ¿Amén? ¿Amén? ¿Alguien lo entendió? ¿Alguien lo entendió? ¿Amén? Es difícil lavarse sus propios pies. Especialmente cuando a uno le crece la barriga. No puede ni siquiera tocarse los pies, mucho menos lavárselos. Necesitas que alguien te lave los pies. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sabes lo que estoy hablando? No sabes. I know, I know. Dice, yo les he dado un ejemplo. Les he dado un ejemplo. Él está a punto de morir y todavía está enseñándoles principios de vida eterna. ¿Entienden esto? ¿Pasemos los elementos de la comunión? Porque quiero que ahora hagamos la Santa Cena después de esta enseñanza. porque yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan así como yo lo he hecho con ustedes. Yo les estoy dando un ejemplo para que ustedes hagan lo que yo hice con ustedes. voy a ver algo aquí. Cuando predico quiero saber si alguien verdaderamente escuchó lo que enseñé. Recuerden que prediqué que a veces tenemos oídos para oír pero no oímos. ¿Alguien entiende lo del lavado de los pies ahora diferente que otros días? Wow. Man, I'm sitting here studying this afternoon and I've preached on this before but I just see it's like God just opened my eyes more and more. Aunque el pastor ha predicado sobre esto antes ahora el Señor le dio una nueva revelación sobre esto. Truly I say to you listen to this y le dice de cierto de cierto les digo el siervo no es mayor que su Señor. Okay. So Él es nuestro Señor. ¿Somos nosotros más grandes que Jesús? No. Entonces ¿por qué creemos que no tenemos que lavarnos los pies unos a otros? Porque si no lo hacemos ¿sabe qué estamos diciendo? que Jesús está a un nivel y nosotros estamos por encima de Él. Es lo que estamos diciendo. Piensen en esto. Yo soy mejor que el Señor. Eso nos hace ver esto un poco diferente. Oh, Jesús lo hizo conmigo pero yo no tengo que hacerlo con nadie más. Este es un principio que Jesús enseñó antes de ir a la cruz. Dice aquel que es enviado no es más grande que aquel que lo envió. Escuchen esto. ¿Cuántos sienten que tienen un llamado y que Dios los ha enviado a hacer algo? Bueno, ¿sabes qué? No eres más grande que aquel que te envió. La palabra en griego ser enviado ¿saben qué quiere decir? Es la palabra apóstol. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que es un apóstol, alguien que es enviado. Y si somos verdaderamente enviados por Dios no somos más grandes que el que nos envió. Y tenemos que hacer por lo menos lo mismo que hizo Jesús. ¿Entienden esto? ¿Amén? Hay muchas más notas apenas en la superficie. Si tú sabes estas cosas eres bendecido si las haces. ¿Quieres ser bendecido? Es lo que tienes que hacer para ser bendecido. ¿Amén? ¿Amén? Si quieren lavar los pies del pastor él se puede quitar las botas. Alguien que haya pecado contra ti que te haya tratado mal ¿saben lo que Dios está diciendo? No tiene ningún derecho de seguir mirándole los pies sucios a los otros. Si tú ves los pies sucios en alguien tú tienes que lavárselos. Si tú ves un hermano pecando un pecado que no conduce a la muerte pídele a Dios y Dios lo va a perdonar. Si es tu esposo tu esposa tu hermano tu hermana en el Señor tu mamá tu papá tu hijo ¿Amén? Esto es lo que la pascua y la crucifixión y la resurrección esto es lo que se trata verdaderamente la pascua la crucifixión y la resurrección Esto es uno de los últimos mensajes que habló Jesús antes de ir a la cruz ¿Amén? Dice no he hablado de todos vosotros Yo sé aquellos que yo he escogido pero es para que la escritura se cumpla El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar Eso viene de los Salmos donde el mejor amigo de David traicionó a David y se fue a estar al lado del hijo de David Absalón Era Ahithophel y él traicionó a David y ahí es de donde viene esa escritura y fue uno de los más cercanos al Señor ¿Has tenido a alguien que ha comido de tu mesa físicamente? Alguien al que tú le enseñaste espiritualmente y comió espiritualmente de tu mesa y luego te traicionan Amén ¿Y sabes cómo se siente así? Y luego lavarle sus pies ¿Tú crees que a la iglesia le falta mucho para llegar donde debemos estar? Nosotros saltamos y alabamos y cantamos y hacemos tantas cosas pero no hacemos lo que Dios dice que hagamos y dice aquellos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad hasta que hagamos esto no estamos verdaderamente adorando al Señor podemos hacer un montón de cosas Amén esto es lo que Él quiere y luego vamos a ver la adoración como nunca la hemos visto antes Amén Dice Él levantará su calcañal contra mí Remember it said Satan is gonna crush your heel Dijo Satan is gonna crush your heel Satanás va a aplastar tu talón but I've got mine thank you yes but Jesus is gonna crush his head Pero Jesús le va a aplastar la cabeza Amén Amén So Satan affects your heel Satanás te afecta tu talón but Jesus said I'm gonna crush his head Pero Jesús dice yo le voy a aplastar su cabeza So when you wash the feet and you wash the heel and you the heel you're crushing the head you're crushing the head of the devil in your life That's the way you do it How did he crush the head of Satan How did he crush the head Satan He went to the cross He went to the cross He washed everybody's feet right there Because what came out What came out Water and the blood he washed the feet He washed our feet He washed our feet and not only our feet He washed everything y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo Amén y así dice esto en Jeremías 4.14 Dice cuida tu corazón del malo Jerusalén para que puedas ser salvo ¿Por cuánto malos pensamientos malos anidarán en ti? ¿Qué está diciendo? Lava tu corazón ¿Cómo lo haces? Tú lavas los pies de tu hermano y luego Dios lava tu corazón Lo que tú no puedes hacer Dios lo saca de tu corazón y aún impide que entre en tu corazón Amén Esa es la palabra que tengo para esta noche Amén Espero que hayan recibido algo de esto Algunos van a ser libres de esto Coloquémonos todos de pie Pasemos adelante que estemos cercanos y personales Es un buen grupo esta noche, gloria a Dios Pasen adelante, acerquémonos Quiero verlos de cerca Quiero poderles que les caiga la saliva Amén Amén Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Amén Amén Señor, gracias por el cuerpo Señor, gracias por el cuerpo Unos a todos Ahí es donde viene la sanidad al cuerpo Por eso ahí recibimos la sanidad Y si no estamos dispuestos a lavar los pies No habrá sanidad Y no lavamos nuestro corazón Señor, a medida que tomamos el pan Déjanos decir en el nombre de Jesús Que yo lavo los pies Los talones de todos los que se hayan levantado contra mí En el nombre de Jesús Señor, gracias por la sangre Es la sangre que nos lava completamente Es el agua de la palabra Que limpia nuestro corazón del mal Lo que recibimos en esta noche La sangre de Jesús Que nos limpia de todo, Señor Y a través de la cruz Tú lávanos a todos Nos lavas y también limpias Nuestros pies Y no somos más grandes que tú Debemos hacer lo mismo En el nombre de Jesús